Mi nombre es Salvador Zuniga Cáceres, formo parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín, y soy hijo de Berta Cáceres. Mi madre fue asesinada el 2 de marzo del 2016 por luchar contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, convirtiéndola a ella en una víctima, y convirtiéndonos a nosotros como hijos e hijas y también como miembros de la organización en víctimas. Previo a eso, nosotros hemos sido víctimas de un proceso de criminalización y de persecución que nos han impedido llevar adelante una vida cotidiana. Sin embargo, eso no termina ahí. Luego del asesinato, se da un proceso de re-victimización, ya que el Estado de Honduras, encargado de llevar adelante el proceso legal, ha cometido muchísimas irregularidades. Por ejemplo, las primeras hipótesis relacionadas a ese asesinato fueron que era un robo, que era un crimen pasional, e incluso que era una lucha interna de la organización, dejando de lado todas las hipótesis relacionadas con la empresa DESA. Además, el Ministerio Público no nos ha dado toda la información que ha recabado, privándonos del derecho como víctimas. Además, en este momento se está llevando adelante el juicio de 8 de los supuestos implicados en su asesinato, del cual hemos sido totalmente excluidos. Así que este juicio constituye una farsa. Por lo tanto, llamamos a la solidaridad de los pueblos, a la solidaridad de las organizaciones, a crear una justicia verdadera y una justicia de los pueblos y a seguir acompañándonos en esta lucha.